La verdad es que la repercusión que hemos tenido, que está teniendo esta fiesta en los pocos días de haberse anunciado y solamente a nivel local, donde ya hay personas de varios partidos de la provincia de Buenos Aires que están llamando para inscribirse cuando la inscripción está arrancando la semana que viene. Y todavía no lo hemos lanzado en el ámbito nacional, que esto lo vamos a hacer la semana que viene. Yo ayer estuve en La Plata pidiendo la autorización para hacer este torneo, este concurso de pesca y la fiesta provincial con el director de pesca de la provincia. Y la semana que viene vamos a estar haciendo el lanzamiento en la Casa de la Provincia en Capital Federal, la Casa de la Provincia de Buenos Aires, el día martes y el día miércoles estamos en Mar del Plata haciendo también este lanzamiento de la fiesta del pescarraimo. Lo cual, a partir de ahí y a partir de que la próxima edición de las revistas más importantes de pesca también va a estar en los primeros días del mes de mayo en la publicación de esta revista, pensamos que esto va a ser verdaderamente importante. Por eso ha habido algunos cambios en algunas partes del reglamento, que Julio Rodríguez va a explicar ahora seguidamente, porque teníamos idea de una magnitud del concurso y la verdad es que tenemos previstas inscripciones de muchas más personas, por lo tanto hemos cambiado algunas cuestiones del reglamento, siempre tendientes a que sea un éxito el concurso, que haya una fiscalización como tiene que ser, que no haya trampa por parte del pescador y si la hay que la podamos detectar, porque estamos trayendo biólogos de renombre para hacer la verificación de las piezas que se saquen. También va a haber escribanos que van a certificar esto, con lo cual estamos tratando de cerrar el concurso para que sea un concurso para Junín que quede y que no pasen 14 años sin que tengamos que pelear para poder trabajar mucho, digamos, porque es lo que se hizo, para poder recuperar la pesca de Junín y hacer un concurso de esta magnitud. Así que nada más, creemos que va a tener un impacto muy grande en el ámbito nacional, por eso queremos hacer esta conferencia de prensa para alargar ya la inscripción anticipada, que ahora Julio vuelve a repetir, va a explicar con su fanatismo, porque la verdad es que es una persona que uno cuando se pone a hablar de pesca con Julio, la verdad es que le transmite este fanatismo y esta pasión que tiene por la pesca y sobre todo la pesca del pejerrey, así que él va a explicar detalladamente el reglamento. Y vuelvo a agradecer a la Sociedad de Fomento que desde el primer momento quiere acompañar este concurso, esta fiesta que se va a realizar en el Parque Natural Laguna de Gómez el 18 de mayo y quieren sumar cada vez más cosas, así que para nosotros es un orgullo trabajar con la Sociedad de Fomento del Parque Natural. Así que bueno, ahora lo dejo a Julio, que viene la parte más técnica, que es la que todos los pescadores...